Bueno chicos, estamos ahora en la de Tiki Taken Para así, para empezar aquí a la charla Me he dejado aquí el mega sobre único este que daban Cuando lo del fin de semana Del SBC, pero bueno, en este ya te he agafado En el primer sobre, bueno Por lo menos ha salido panel, pero ya te he agafado Coño, ya, ¿quién quiere un panel? Podiendo haber salido caminante aquí Bueno, eh, el amigo Tiki Taken Que ya es mítico del canal, como estábamos diciendo El amigo Tiki Taken es Mítico, le hemos abierto Cuando los SBCs de Iconos Baby Le abrimos Iconos Baby, con los Icono Medio Le abrimos Icono Medio Y ahora vamos con la de Leaf Este es su equipo, ¿vale? Este es su equipo, con lo de Leaf En el chat ya ha puesto Y él tiene a Rashford, y me han pedido a Rashford Él dice que quiere, con el Rashford ya le vale Tiene las expectativas Muy bajas, el amigo Tiki Taken Tiene las expectativas Muy bajas Esperemos sacarle un Rashford o algo mejor Vamos a ver lo que entrega, ¿vale? Porque lo tiene aquí en el SBC Yo he pedido que mejor me dejen a mí entregarlo Para ver los rojos que entregan Y oye, no está mal El único usable así, Chilwell Pero los demás no están mal Está harto hasta que le salgan Y rojos de mierda Porque tiene muchos ahí de 81 y demás Así que venga Mucha suerte, Tiki Taken Vamos a darle Y let's go Me tapo Y por lo menos Rashford, Ea No me jodas Que este por lo menos pide poco Vamos allá Ojos cerrados Ahora sí Empezamos Bueno, cancelo de 88 El mejor lateral derecho del juego O de los mejores Bueno, Richarlison Y Cayeti Cayeti ya Bien, vale Bueno Está muy bien Yo cancelo Es el mejor De los mejores laterales derechos del juego Eh... Se lo va a coger Pero ya vamos Cancelo Sin duda Es que aquí no hay duda alguna Cancelo Este está muy bien Yo creo que mejor que ese Rashford Que le podría haber sacado Porque este cancelo Lo tienes para todo el FIFA Te da química Además tiene a Cristiano Él no Tiene a Cristiano Te quitas de ahí ese Valencia Que lo tiene en rojo Que se ponga Yo que sé Una... Bueno Puedo hacer lo mismo que hacía yo en mi equipo Lo malo que tendría que quitar de ahí Ese Gabriel Jesús O sea, perdón Gabriel Jesús Siempre lo confundo Confundo Juan Jesús Si quiere ese Juan Jesús Pone... No sé si tendrá el David Luiz SBC o tal Pero yo en mi equipo Lo tengo puesto muy parecido Lo chungo es eso Un central Si él tiene un central ahí Eh... Un central ahí Que le dé química A Kurtago o a otro Lo único que hace Es ponerse a Cristiano aquí Y ese cancelo Aquí de carrilero Que tiene 7 de química Y a mí me va Perfecto en mi equipo Además ya tiene manager de serie A Así que Cancelo Para mí mejor que el amigo O bueno Tiene a Rashford ¿Qué coño? Teniendo a Rashford Aquí Rashford Tiene química Aunque no tenga toda Y aquí pones a Cancelo Con 7 de química Como lo tengo yo Cristiano tendría toda Y oye Ni tan mal Así que bueno Está muy bien ese Cancelo Top Cancelo Y bien Tiki Taken Así me gusta Así me gusta Tiki Taken Muchas gracias De nuevo Como siempre Por dejarnos ahí A abrirte Las cositas Y bueno chicos Vamos a abrir aquí El de Hugo Que nos ha dejado Va a entregar Como vais a ver ahora Eh... Unos y rojos Ya bueno Están bien Yo los diré Me va a entregar estos Y que me salga Uno potente Así que venga Muchísima suerte A Hugo Eh... Aunque bueno Es Adriel Que le está dejando Que me dijo Que le enviara un saludo A los dos Pues un saludito A Adriel Y a Hugo Uy le he dado aquí Mierda A salir Vamos a ver primero Como siempre El equipo que tienen Tienen aquí A ver el equipo Ojo Soy alemán Tienen puesto Tiene aquí Al buitre Tiene al Gran Villa Bueno Un equipo bastante top Eh... Por lo menos Mira viendo el equipo Sabemos que tiene a Cancelo Ojo eh Tiene a Felipe Anderson Así que si sale Felipe Anderson Ojalá que no nos salga Tiene a Felipe Anderson Tiene a Sterling Tiene a Cancelo Tiene... Bueno es que este hombre Cuantos fuchapes ha jugado Tiene ahí Y rojos bastante tochos Vamos a ver si tiene alguno más ahí Para no cojérselo ¿Sabes? Vale no tiene ninguno más ahí Vale no Tiene a Timo Werner Vale Que no salga Ni Timo Werner Ni Felipe Anderson Ni Cancelo Ni Sterling Por favor EA eh No le des uno repetido Al chaval No le des uno repetido Al chaval Por favor EA Que EA Es mucho de Cuando yo abro Dar repetidos Por favor EA eh Le damos Y como siempre No look No look Let's go My friend Vamos allá chicos No me jodas Que ya tiene a Robertson EA Que ya tiene a Robertson Que tiene a Robertson De 87 ¿Para qué le das al de 86? ¿Para qué lo quiere? Es que yo no sé Para qué hablo chicos Soy gafe Y encima me queda Ver los otros dos Por favor EA Dale algo bueno Dale algo bueno A Senjo Y Siget Yo me cago en todo Que ya tiene a Robertson Por favor EA Que ya tiene a Robertson Que ya tiene a Robertson Robertson no se lo podemos coger Vamos a coger la Siget Vamos a coger la Siget Que creo que ya ha batido el récord Como jugador Que más veces ha salido El puto Siget 88 En todos los player pick Vamos a coger la Siget Que es el que más media tenía Por lo menos Madre mía Mira que era fácil Hay muchos jugadores Pues nada Le sale Robertson Que ya lo tenía F por Siget Chicos Impresionante Bueno Hugo Pues muchas gracias Por la confianza Y tremendo chicos El gafe sigue aquí Estamos que Cuando sale alguno Más o menos decente O bueno O usable Ya lo tienen Que barbaridad Que barbaridad Bueno chicos Pues ahora vamos con la cuenta De PXZ Bueno Los nombres estos raros Que os ponéis Impresionante Pero bueno Chigresito Me mola Por lo menos eso me mola Tiene a Messi Tiene a Coutinho Tiene Bueno ya sabéis Es Shareplay Por eso se ve un poco aquí Como el Minecraft La calidad Depende bueno De la conexión y tal Es por lo del Shareplay Buen equipo La verdad Así que bueno Vamos a ver si le Si le vamos a dar suerte Vamos a ver también Los que entregan Cuidado ahí A los que va a entregar Igual se le ha ido la olla Como Bueno no se le ha ido la olla Tiene ahí Bueno bueno Yo afirmaba Dar estos rojos Y que salga uno ahora top Vale Venga Pues mucha suerte A PX Vamos a llamarle PX Porque el nombre es chungo De cojones de decir Así que venga Mucha suerte a PX Let's Fow Let's Fow Let's Fow No existe Let's go Ya no se ni hablar chicos No me rayes Dame algo bueno No miro Vamos allá Vamos allá chicos Estamos ready Ea Para otro timo O para que nos premies por fin Bueno empezamos bien Rufier El calvo Por favor Ea Le haré la otra vez Por favor Vamos con el último Depay Depay Ojito a Depay Ojito a Depay Que Depay Está muy bien Este Depay No se si es el Depay Mejor que ha salido No me acuerdo ahora No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo ahora mismo Si este Depay Si es el mejor De todos los que ha salido Ahora mismo no lo recuerdo Es el Sif ¿No? Es el Sif Creo que es el mejor Que había Así que Que me diga Cual quiere coger Hombre Supongo que querrá Depay Que es el mejor De los que hay aquí Vamos Supongo Que bueno Todos están bien ahí Depay Si Depay Depay Vale Quiero Depay Ahora he dicho por ahí En el chat Pues le cogemos A Depay A ver Depay Tiene muy buena pinta O sea Yo este quería Probarlo en su día Estaba como unas 80.000 Ahora ha subido Supongo porque ya no está ahí Este Depay Y tiene buena pinta A ver Bueno tiene que ser El bueno de Depay No está nada mal No está nada mal Pero claro Queríamos algo mejor Que Depay Hombre Él teniendo ahí No creo que quita Cutiño para poner a Depay Como revulsivo Puede ir bien No sé Quien tendrá revulsivo Tiene a Ibra Tiene a Lozano A ver Yo Mira tienes a Lucas Yo a Lucas Lo sustituiría ya Por Depay Depay es mejor que Lucas El resto obviamente Bueno Mejor que Lucas Bueno igual que Lozano Un poco mejor también es Porque ese Lozano un poco Es de 2018 Pero bueno Lozano sigue siendo un crack Así que bueno Muchas gracias Como siempre por confiar Y vamos con la próxima Chicos Bueno pues vamos ahora Con la cuenta de Sergi Que además es casi vecino mío Porque él es de Gijón Y yo vivo muy cerca Así que Mucha suerte Para mi compañero Para mi paisano asturiano El amigo Sergi Vamos a ver lo que entrega Pero antes Vamos a ver también Su equipo Que tiene por aquí Ojo Luanko Fútbol Club Tiene al Sturridge Ese Ojito Tiene a Felipe Anderson No me des un if Ea de Felipe Anderson Ni de Márez Que tiene los one to what De Felipe Anderson Ni de Márez Ea no me des Ahí repetidos Que yo te conozco Bueno Y también tiene el one to what De Richarlison Cuidado aquí que hay problemas Eh Ni a James Que lo tiene por ahí Es intransferible Encima es intransferible De Richarlison No me des un Richarlison ¿Quién más tiene? Vale Felipe puede salir Felipe puede salir Porque son monedas para él Es intransferible Felipe Vale Y Márez Márez también Vale Márez y Felipe Anderson Son intransferibles Así que Que no le toque James Porque James lo tiene if rojo ya Así que bueno Vamos a ver lo que va a entregar Por aquí Eh Eh Para dar para el Para el SBC Y bueno Bueno bien 82 Ahí de media Bien 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 Vale Perfecto 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 Vamos a darle sí No mostrar más Que sí Que me alegro Vamos allá Muchísima suerte Con que no salga James Ya vale O Richarlison Así que venga Vamos allá Muchísima suerte Y let's go No quiero ver Tenemos eh Miramos Sommer Que pesados porteros Que pesados porteros con Sommer Carlitos Vela Que ya lo tiene a Carlitos Y Donnarumma Y Donnarumma Bueno Donnarumma A ver Donnarumma es portero Sí Es portero Pero Donnarumma es una bestia Este Donnarumma Hay pro players Que lo están usando ahora Hay mucha peña Que lo está usando Es una F Sí Pero este Donnarumma Es una barbaridad de carta Eh O sea Vamos a coger la Donnarumma Porque este tío es Dios O sea Fuera coñas Este lo está usando Mucha peña ahora Y es buenísimo O sea Un portero Con estas stats Midiendo 1.96 Con 52 de velocidad Es una barbaridad Donnarumma era el mejor De todos los que había ahí Y oye No sé quién tendrá El de portero Creo que tenía Bueno uno de la premia Tendrá supongo De Gea O bueno de Gea Tiene una de Gea Una putada No puede poner a Donnarumma Si hace ya algún amago Hay para hacer química Aunque no creo Porque David Luiz Y el otro también es de química Pero bueno Acaba probando a Donnarumma O algo Porque es top Y bueno Mejor que Sommer era Pero bueno chicos Es que seguimos aquí Con los gafes Seguimos con los gafes Así no ¡Gracias!